en 1967 carol shelby crea el famoso gt 500 realmente un automóvil que fue la entrada al famoso motor 428 big block y ahora nos vinimos a las vegas con el camarógrafo luis fernández para que para probar nada más y nada menos que el 2020 por mustang gt 500 realmente dos un icono y uno que se convertirá tal vez en el gustan más potente de toda su historia la ciudad de las vegas se caracteriza por toda esa picardía que tiene el individuo pero también aquí hay un autódromo las vegas motor speedway y vamos a poner a prueba los 760 caballos que tiene este v8 que realmente han hablado mucho de él pero vamos a tener que ponerlo en la pista para ver cómo reacciona y cómo se siente ha llegado la hora de la verdad vamos a entrar al circuito para poner a pruebas realmente es increíble que esto sea un mustang más que nada parece un auto de competición realmente la suspensión como trabaja es increíble y lo dócil que era en la calle el poder combinar un automóvil que actúe tan bien tan ágil y tan agarrado en la pista por supuesto tiene el compromiso de ser muy dura en la calle pero la verdad que lo van lo manejamos en la calle y se sentía muy suave muy muy lindo para manejar la potencia muy lineal sube las potencias muy muy este supercargador realmente le da mucha mucha fuerza a pesar de que pierde 100 caballos con solamente hacer girar el cargador pero los frenos así parecen frenos de gt3 realmente los caliperes de 16 pulgadas y medio hacen un trabajo impresionante sabemos que el auto es pesado pero mucha mucha agilidad mucha potencia es un auto que para disfrutar de la pista es excelente creo que no hay que hacerle muchas más para competir a nivel profesional realmente la gente después ha hecho muy buen trabajo en la suspensión del automóvil que es lo más importante cuando entramos en un circuito la caja de cambio de siete velocidades me parece un poquito larga pero el de la manera que hace los cambios tan tan rápidamente es parece un fórmula 1 la verdad 80 milisegundos entre cambios es rapidísimo ningún ser humano podría hacer los cambios tan rápido muy muy efectiva la diferencia de vuelta solamente de 500 revoluciones de un cambio al otro mantiene la potencia del motor y las 695 libras de par motor se sienten especialmente en la salida muy muy lindo amigos le digo que la experiencia de manejar este shelby gt 500 es ha sido como manejar un vehículo de competición realmente muy pero muy muy lindo realmente amigos ha sido un día espectacular hemos podido manejarlo en la ciudad fuimos a la montaña y disfrutamos de un autódromo hicimos picadas arrancones y el mustang sigue funcionando y bueno ford con este gt 500 va a dar mucho mucho que hablar y creo será un nombre que dentro de 50 años será tan tan buscado como es el 67 al principio ah